Con mucho gusto, señor presidente. Efectivamente me llama la atención su… le agradezco su pregunta, creo que es útil. A veces es más útil cuando dice de una institución, la UNAM denuncia que no están dando la información sobre comunidades indígenas, ¿quién de la UNAM? La UNAM tiene 400 mil, 450 mil miembros en su comunidad. ¿Es una postura institucional, es una postura de un instituto, es una postura de una facultad o es un grupo de investigación o es una persona? Ahora, mientras lo busca le comento. Es un boletín de COVID-19 sobre salud pública y epidemiología. ¿Y quién lo presenta de la UNAM? Quizá esto nos ayuda, porque es útil saber cuando se dice de una institución tan noble y tan magnánima como la UNAM, decir que la UNAM está haciendo una acusación de que el gobierno de México esconde información sobre pueblos indígenas, pues ese es un señalamiento grave. Jorge Barucho. Jorge Barucho. Entonces, el señor Jorge Barucho. Médico responsable de la clínica del viajero en la UNAM. Entonces, no es la UNAM, la UNAM es la UNAM y tiene un rector, nuestro muy querido doctor Graue, Enrique Graue Vincers, que es su representante legal en tanto que es el rector, tiene facultades, institutos. Y usted no está diciendo que hay un médico de nombre Jorge Barucho, que es jefe de una clínica de medicina del viajero, que está en la terminal 2 del aeropuerto y que es un buen médico, que se dedica a medicina del viajero desde hace varios años. Entonces, no es un señalamiento de la UNAM para ir disecando, porque si no, así es como se empieza a hacer la desinformación. Ahora, respecto a lo que usted pregunta, vamos a responderle al doctor Barucho, le mandamos un saludo. El Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica de México, que es el mecanismo, el instrumento principal de incorporación de información, cubre todo el territorio nacional, lo cubre a través del Sistema Nacional de Salud, mayormente público, afortunadamente, y esperemos que así siga creciendo, que tiene también unidades de salud en zonas rurales e indígenas. Desde luego, desde hace más de 40 años se estancó el desarrollo del Sistema Nacional de Salud y de manera muy clara, y esto está perfectamente documentado no sólo por investigadores del país, sino también por organismos internacionales, hay una gran inequidad, una desigualdad enorme social en la cobertura del Sistema Nacional de Salud. Y destacadamente en las zonas rurales, que incluyen muchas de las comunidades indígenas, se dejó de invertir en el desarrollo de la infraestructura hospitalaria, de la atención de las personas, del reclutamiento del personal. Esto lo hemos venido diciendo ahora que estamos empeñados en transformar el sistema de salud, el déficit de más de 240 mil profesionales de la salud, y esto lo pudimos constatar cuando hicimos giras con el presidente el año pasado y vimos las condiciones en que operan muchos de los hospitales y centros de salud en las zonas rurales. Entonces, efectivamente es cierto que por 40 años se ha desatendido a las poblaciones rurales e indígenas. Conscientes de eso, una de nuestras preocupaciones ahora que está la epidemia de COVID fue, y lo lo dijimos desde marzo, el momento en que se empezaría a desplazar la epidemia desde zonas urbanas, donde ingresó al país, ingresó mayormente a zonas urbanas y en particular dentro de las zonas urbanas a colonias de mayor capacidad económica, pero sabíamos que eventualmente se desplazaría hacia las comunidades suburbanas y rurales se desplazaría hacia las comunidades suburbanas y rurales. Y como ahí viven las personas que están menos favorecidas social y económicamente, porque también la economía del país es extremadamente desigual, México está entre los primeros cinco países con mayor desigualdad económica del mundo, del mundo, y sabíamos que eventualmente llegaré ahí. Pero, resumiendo, me llama la atención este comentario, el jueves pasado tuvimos un foro que organizó la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, SADER, específicamente la Subsecretaría de Autosuficiencia Alimentaria, que su titular es Víctor Suárez, el ingeniero Víctor Suárez Carrera, y fue precisamente sobre esto, COVID en el mundo rural e indígena. Participó el titular del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, Adolfo Regino, nuestro compañero Juan Ferrer, director del Insabi, Armando Bartra, un académico connotadísimo experto precisamente en estos temas, y otros colegas también de comunidades rurales y productores agrícolas. Y la reflexión fue precisamente sobre esta preocupación, cómo el COVID se ha desplazado a comunidades rurales. Y nos llama la atención porque en uno de los comentarios durante el foro señalamos esto, cómo había entrado el COVID a partir de viajeros internacionales con poder económico que fueron a Estados Unidos o a Europa y no había ningún reclamo, es una realidad constatable. Y luego, en las noticias como estas que estamos viendo, estas olas de desinformación, el tema era una exaltación porque yo había dicho que el COVID llegó en grupos socialmente adinerados, cuando el foco de atención es la preocupación de que los no adinerados son quienes ahora pueden sufrir el COVID, claramente se ve que hay prioridades diferentes en la cabeza de cada quien, pero bueno, cada quien se preocupa de lo que se debe preocupar, nosotros nos preocupamos de las comunidades pobres, que es a quienes hay que ayudar a proteger, porque nuestra obligación es proteger el interés público. Pero desde que empezó el COVID y lo hemos presentado repetidamente, estamos trabajando muy coordinados con el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, con el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, con los distintos coordinadores territoriales en estados donde vive mayormente la población rural e indígena. El procurador agrario, Luis Hernández, nos ayuda todos los días con información directa de terreno, de territorio sobre las comunidades indígenas. La Secretaría del Bienestar y la coordinación de programas sociales también nos ayuda a llevar información, traer información y también llevar los mensajes de salud pública. Llevamos más de dos meses y medio trabajando en ello. Entonces, doctor Baruch, no la UNAM, sino doctor Jorge Baruch, creo que su respuesta ha llegado. Gracias.